Si te hice daño, perdóname Desde el corazón de Bolivia Ella se fue, ella se fue, ella se marchó Se llevó todo, también llevó mi amor Y solo me dejó, con una pena grande en el corazón Ella se fue, ella se fue, ella se marchó Se llevó todo, también llevó mi amor Y solo me dejó, con una pena grande en el corazón Desde que te fuiste, hablando solo y triste No como no duermo, por culpa de tu amor Y yo no comprendo, el porqué de tu engaño Si es que te he hecho daño, te pediré perdón Sabor Ella se fue, ella se fue, ella se marchó Se llevó todo, también llevó mi amor Y solo me dejó, con una pena grande en el corazón Ella se fue, ella se fue, ella se marchó Se llevó todo, también llevó mi amor Y solo me dejó, con una pena grande en el corazón Desde que te fuiste, ando solo y triste No como no duermo, por culpa de tu amor Y yo no comprendo, el porqué de tu engaño Si es que te he hecho daño, te pediré perdón ¡Va a ver! 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 Gracias por ver el video